Fíjense que el siguiente tema, cuando uno ingresa, por ejemplo, a un buscador común y corriente, por ejemplo Google, uno coloca horario paso fronterizo con el channel, señala horario de atención 8.30 a 13 horas y de 16 a 17 horas. Ya la semana pasada hubo toda una discusión, hubo una polémica respecto de lo que ocurre. El fiscal regional de Tarapacá, recordemos Raúl Arancibia, alertó durante la semana pasada que la situación fronteriza en el país por la presión migratoria, asegurando que pasadas las 18 horas, señaló, las personas acceden sin control, por ejemplo, a Colchane, porque saben que no hay una fiscalización respectiva. Quisimos seguir ahondando y siguiendo este tema y es por eso que tenemos al senador José Manuel Osandona, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos. Senador, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Manuel José, no José Manuel. Perdón, Manuel José Osandona, tiene toda la razón, yo lo invertí. Oiga... Soy al revés. Senador, ¿se ha logrado corroborar los horarios efectivos? ¿Hay después de las 18 horas un control? ¿Siguen pasando migrantes? Mira, es que sabés lo que pasa, que aquí yo creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo de lo que pasa. En el norte, ¿no es cierto? Y en este minuto acabamos de votar, y va a salir aprobado, un estado de excepción constitucional, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Significa que el presidente de la República, ¿no es cierto?, designa a un oficial general de las Fuerzas Armadas, y este señor se pasa a llamar jefe de defensa nacional. Y se hace cargo, ¿no es cierto?, de las funciones de orden público, seguridad interior del Estado. En esta zona delimitada, que en el caso del norte, es proteger y trabajar en el resguardo de las fronteras. Entonces, el problema aquí es lo siguiente. El presidente de la República, que es el responsable de esto, directo, tiene la obligación constitucional de darle, a ver, de darle las herramientas y todo lo que necesita este jefe de la defensa nacional para cumplir con la misión que le han dado. Entonces, cuando te ves que, en el fondo, te tomas con que las Fuerzas Armadas trabajan 24-7 y los servicios, que también dependen del gobierno, trabajan hasta, no sé, hasta las 6 de la tarde, y vemos lo que vimos, digamos, bueno, en el fondo, uno, al analizarlo, dice, los militares son para complementar la labor de carabineros en la frontera y de todos los que les corresponde, y no al revés, pues, no es que los militares tengan que hacerle la pega o a los carabineros, o a aduanas, o al SAC, o a todas las personas, porque si no, al final, si no se hace efectivamente el trabajo en conjunto entre todas las instituciones, queda la grande como está quedando, que después de las 6 de la tarde pasan por todos lados y lo único que voy a hacer, ¿no es cierto?, la Fuerza Armada es detener a las personas que pasan y nuestros vecinos bolivianos, que nos quieren mucho, están felices demandando a todos los que puedan pagar. Senador, ¿y hoy día siguen pasando migrantes libremente después de las 6 de la tarde? Mira, yo no tengo pruebas de eso, pero al parecer sí, pero aquí también hay que entrar a otro factor que es muy importante. ¿Dónde está la cancillería y el canciller? Fíjense que esta cuestión es un tema internacional, o sea, aquí hay un problema de seguridad nacional y de crimen organizado, entonces ya es un problema transnacional. La cancillería está absolutamente ausente de este problema. ¿Cómo se coordina con los peruanos o con los bolivianos, por ejemplo, este paso indiscriminado a personas? Fíjense que conversábamos con unas personas de Narica, que me tocó oír y estuve con parlamentarios que se llaman congresistas peruanos, y conversando con gente ahí, y bueno, los militares, los militares peruanos, mire lo que voy a decir, cuando a la hora que pasan para acá, como decimos vulgar, se hacen los gringos, pero si van para allá, disparan al tiro. Los nuestros no pueden hacer nada, no pueden hacer nada, alertan, pero si las personas siguen caminando, siguen caminando, los tienen que detener, no los quieren tener, como pueden pasar 12 horas y después los pueden acusar de tortura, cualquier cosa que le inventen, entonces al final, mira, esta es la cueca en pelota, perdón el vocabulario, es la cueca en pelota. Aquí el presidente de la República tiene que asumir su responsabilidad, hacer que todas las instituciones se pongan las pilas y que trabajen 24-7, como lo hacen los aeropuertos, pues. Los aeropuertos están 24-7, no cierran. Aquí no podemos seguir en esto porque ya el desorden es tremendo. Y la Cancillería también tiene que meterse, un llamado al Canciller que este es un tema de seguridad, Sanz Nacional, así de claro, no pueden seguir ausentes en este tema. Senador, ¿su equipo ha logrado tomar contacto con el Ministerio del Interior para debatir el tema, para conocer antecedentes, para saber cómo van avanzando en esta materia? Mira, mi equipo ha estado trabajando en todas las leyes que estamos hoy día funcionando. Siento que la ministra todavía está bastante sola en este cuento, que tiene las mejores intenciones, pero este gobierno tiene dos almas, pues. Hay un alma que, no sé, que tiene una confusión tremenda con los derechos humanos de la gente delincuente o la gente que está entrando en forma ilegal, aunque nadie quiera decirlo, a Chile. Y desgraciadamente pagan todos justos por pecadores, por supuesto. Entonces, nosotros estamos trabajando en la ley de inteligencia, en un montón de leyes firmes con el gobierno, pero hoy día, si no le damos las atribuciones, las herramientas, las instrucciones al jefe, al jefe de la defensa nacional de esta zona, oye, estamos haciendo el logo, ¿no? Así de claro, los militares o los marinos, los que les toque estar ahí, están haciendo el logo porque ellos están haciendo la pega a los otros y es imposible. No tienen ninguna capacidad de poder cumplir con su deber si están absolutamente abandonados después de las seis de la tarde. Esto es una vergüenza. Senador, ¿a quién cree usted que beneficie que ingrese tanto un migrante ilegal por los prazos fronterizos en Chile que no se han tomado las medidas? A nadie le beneficia, pues. Mire, primero, la mayoría de los migrantes no son migrantes. Para mí, son refugiados, gente que está arrancando desesperadamente de una realidad. Y el refugiado tiene, actitudes completamente distintas porque no es que venga libremente para acá. Y segundo, Chile no da para más gente en este minuto. No somos capaces en salud, en educación, en servicios, no somos capaces de cumplir con nuestra gente, menos vamos a poder cumplir con estas pobres personas que vienen arrancando distintos regímenes que son absolutamente dictatoriales. Es un problema social grave, grave, pero tenemos que poner la pila, la caridad empieza por casa, pues. Aquí en su juicio el presidente de la República deberá instruir a toda la estructura de los pasos fronterizos para extender los horarios, ser más rigurosos, etcétera. Pero por supuesto, si él delega una responsabilidad y denomina a un general de las Fuerzas Armadas como jefe de la Defensa Nacional y si no le da las herramientas, pues la herramienta no es solo que tengáis un fusil en la mano, es que a las seis de la tarde no se vayan todos y que los dejen solos, pues. No, esto realmente es muy grave. El presidente tiene que cumplir con su deber constitucional, el canciller tiene que ponerse las pilas y saber que aquí hay un problema de crimen organizado transnacional. Miren lo que está pasando en Ecuador. Fíjate que yo la semana pasada como parlamentario andino estuve en Colombia. Lo que pasó hace 65 años en Colombia es impresionante lo que vivieron y lo que está pasando hoy día en Ecuador es lo que... O sea, Ecuador hace cinco años trata igual que nosotros. Hoy día nosotros estamos a tiempo y tenemos las instituciones para poder parar esto, pero si no tenemos la instrucción y la orden y la pega del presidente de la República estamos mal y vamos a terminar mal. Pudiendo hacerlo bien, porque hoy día tenemos las herramientas para poder parar esto. Senador, usted señaló que ya se aprobó este estado de excepción para la zona norte, por lo tanto se van a sumar a este resguardo los militares, a carabineros, que también tienen horario extendido, ellos no trabajan hasta las 18 horas, pero me da la sensación que quedan un poco solos, Porque, ¿qué pasa si detienen a alguien? ¿Cuándo se comienzan los procedimientos? ¿Cuándo se hacen los trabajos propios de la aduana, etcétera, ¿no? ¿El día siguiente? Pero mira, imagínate que los militares tomen preso a una persona, los pescan. Esta doctora puede estar hasta 10, 12 horas. No hay que hacer con la persona porque en el fondo no tienen a quién entregárselo. No funciona nada en el registro civil, nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Oye, nos vamos a meter en un forro, nos van a acusar de tortura, porque cualquiera puede inventar y hacer una denuncia. Mira, a mí me torturaron, a mí me manotearon, cualquier cosa puede inventar, porque los que vienen muchos son zorros en este tema. Imagínense que vienen caminando desde Venezuela. Entonces, es súper complicado también para el personal, para el personal de las Fuerzas Armadas que arriesga mucho con esto. Entonces, el llamado al canciller, al presidente de la República, que tomen el tema en serio, que doten, ¿no es cierto? y den las instrucciones y hagan trabajar los turnos como corresponden. Eso no puede quedar solo ni un solo minuto, ni un minuto. Usted nos comentó al inicio de esta conversación que estaba la ministra al interior un poco sola, ¿no? En dos almas. ¿Cuál es la otra, la contraparte, digamos, que no permite que se tomen las medidas que usted, por ejemplo, nos está sugiriendo? Mire, yo no tengo exactamente, lo puedo decir, pero toda la área de la enfrente amplia que pertenece al presidente tiene una confusión tremenda entre los derechos humanos de los delincuentes y los derechos colectivos. Yo creo que aquí hay que hacer un debate si son importantes o no los derechos colectivos de los chilenos o más importantes los derechos humanos que no tienen por qué violarse, ¿no es cierto? de los migrantes. Perdón, pero hoy día en la situación que estamos viviendo los derechos colectivos son tan importantes como los derechos humanos. Porque cuando vemos que hay un sistema de salud absolutamente colapsado, que hay más de 50.000 personas que murieron en lista espera, que tenemos un registro civil reventado, aduanas sobrepasado, todo sobrepasado y seguimos dejando a esta gente si Chile no tiene capacidad para recibir a las personas, para darle una vida digna si uno no es enemigo de ellos. Y bueno, y dentro de esto entran, pero como por un tubo todos los delincuentes, pero si este es el paraíso de la delincuencia, si no les pasa nada. Este es un país que, por ejemplo, tú puedes asaltar y salir arrancando y no te pueden disparar, pues, no te pueden disparar porque no se puede disparar por la espalda de un tipo que ha saltado a alguien corriendo. Entonces aquí hay que empezar a ponernos más duro, a que los delincuentes empiecen a sentir miedo porque el miedo hoy día lo tiene la gente honrada y que los delincuentes que salgan armados sepan que en su accionar, en su peguita, pueden terminar muertos. Así de claro. Oiga, senador, y dentro, así como el estado de excepción se logró ya aprobar ahí en el Senado, ¿existirán algunas otras herramientas legales por parte del Senado para poder, por ejemplo, obligar a la administración a establecer puntos 24-7 en la zona? Es que hoy día las leyes están. Lo que pasa es que hay un presidente que tiene que hacerlas cumplir y dar las instrucciones. Si esto no pasa por ley, esto pasa por voluntad política, esto pasa por acciones. ¿Usted cree que el canciller para poder juntarse y trabajar con los gobiernos del lado, entre Perú y Bolivia, necesita una ley? Tiene todas las atribuciones, tiene que hacerlo, pero el presidente de la República tiene que darle la instrucción y decirle, compadre, tenemos un crimen organizado con un estado desorganizado. Y si nosotros nos ponemos las pilas hoy día, te lo repito, que tenemos las instituciones, tenemos las herramientas, vamos a terminar igual que vamos a terminar igual que lo que está sufriendo Ecuador hoy día. ¿Usted cree que, bueno, hace algunos días se informó que Ecuador, Bolivia, Venezuela y otros países estaban luchando precisamente y articulándose para trabajar transnacionalmente frente al crimen organizado que está invadiendo gran parte del polo sur del continente? ¿Por qué cree que nos ha sumado China a estas labores? No, lo que pasa es que hay una organización que se llama CAN, que la comunidad andina de naciones, que no pertenece Chile ni Venezuela, ¿ok? Y ellos se juntaron, pero si el canciller hiciera su pega perfectamente podría pedir integrarse como observador y lo van a aceptar de todas maneras, lo van a aceptar de todas maneras, porque además Chile es miembro del parlamento andino, el cual yo también soy parlamentario y se está discutiendo este tema porque están todos desesperados, porque esto va en distintos, a ver, en el caso de Colombia llegó una locura de una violencia impresionante, viene en baja, pero igual tienen el problema, los ecuatorianos están aterrados porque resulta que se han dado cuenta que hace seis años atrás no tomaron las medidas que tenían que tomar para poder parar esto y nosotros que estamos seis años antes de Ecuador tenemos que tener la valentía para pararlo y ponernos firmes y ese es un llamado a que el presidente de la República haga su pega si esto no es que queramos ser pájaro o maragüero o que le estamos poniendo color hoy día nosotros estamos a tiempo con las leyes que tenemos y haremos las que sean necesarias para parar y combatir el crimen organizado como por ejemplo construir cárceles modulares contra los cambios de las mafias hay más de mil trescientas mafias que operan desde las cárceles hay que aislar a esos jefes de esas cárceles aislarlos completamente y esto tan solo es una decisión política que no se quiere llevar adelante las herramientas están por supuesto que están pues mira yo tengo todo un informe de lo que hacen los gringos los chinos de las cárceles modulares que en cinco o seis meses instalan una cárcel pero aquí no que es la derecha humana que tiene que estar en la ciudad que le va a preguntar a la comunidad no los más malos tienen que estar fuera de las ciudades con perímetros aislados no pueden tener contacto con nadie por ejemplo cuando va un familiar a verlo tiene que ser grabada la conversación tiene que ser con cubículos no pueden tener contacto con nadie estos señores no tienen ninguna compasión cuando mandan a matar a alguien han visto ustedes que los delincuentes tengan compasión no tienen compasión con nadie en Arica enterraron a dos personas vivas han muerto por todos lados degollados descuartizados sicarios secuestros donde está la compasión hacia la gente común y corriente pero si nosotros tenemos que tener compasión contra estos desgraciados no hay que ponerse las pilas de una vez por todas como hicieron los gringos como lo hicieron como lo hicieron los italianos los italianos combatieron la mafia la famosa mafia de las películas como les estoy diciendo yo con un aislamiento total de los capos de la mafia senador lo que pasa escuchándolo de nada sirve entonces nombrar esta general estado excepción en la zona si no van a tener las herramientas necesarias es decir se va a sumar una carga ahí administrativa pero no efectiva por supuesto pero por supuesto si tú no les das las herramientas y todos se van a las seis de la tarde para la casa ¿de qué sirve todo este cuento? por supuesto que tiene que haber una coordinación absoluta interoperacional interagencial las agencias hay que funcionar todas en conjunto no es que el comandante de la fuerza le pida por favor al señor de la aduana que haga algo él ordena lo que tiene que hacerse así de claro esto no es por paletear por eso que no estamos viendo lo que estamos viendo por eso que tenemos la cueca en pelota en el norte y siguen entrando inmigrantes como locos y dentro de ellos vienen un montón de delincuentes viene gente buena por supuesto pero hay muchos delincuentes que están entrando además de las cárceles modulares senador ¿qué otra medida se podría tomar para evitar esto? Mira a ver yo no soy experto 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 pero quiero decir que primero aquí hay que empezar a decirme mira es bien duro lo que te voy a decir pero zanja donde haya que ser zanja si se puede y en las partes en las partes que sean más abiertas que los personajes sepan que se les va a disparar que el que cruza Chile se le va a disparar para que sepan no te digo que andís matando gente pero que sepan un tiro al aire fuerte porque es lo que pasa para el otro lado para Bolivia y para Perú no pasa nadie no pasa nadie porque no lo dejan pasar pero para Chile entran todos y un trabajo fuerte con las cancillerías de los dos países si aquí lo único que falta en el otro lado es que pongan buses para mandarnos a la gente para acá una vergüenza lo que estamos viviendo una vergüenza si el presidente de la república que se ponga las pilas y que haga la pega que tiene el deber constitucional de hacer Senador acá hay muchos auditores que están interactuando frente al tema dice que vuelva a las minas antipersonales ¿qué cree usted? Mira es que eso ya no se puede hoy día bueno es triste decirlo si hubiera habido minas antipersonales también es el problema pero eso es pasado si va a estar aquí no se trata de mutilar a nadie sepan que aquí no se puede entrar porque aquí preocupados la migración es un derecho que son ilegales que no son ilegales son irregulares pura semántica pero en Chile estamos viviendo otra realidad en Chile matan matan a un pobre agricultor que se saca la mierda trabajando va a los valledores venden la noche su platita vuelven y los matan y un cabro se salva por pura suerte los matan pero sin ninguna compasión yo repito los delincuentes de este crimen no tienen compasión con los chilenos pero nosotros que tenemos que tener compasiones con ellos mira donde está el rol de la defensoría donde está el rol del famoso INDH que se dedica solo a defender delincuentes voy a dar un puro ejemplo se acuerdan que hubo un secuestro de un empresario en Rancagua que vimos al otro día dos abogados pagados por todos los chilenos defendiendo a sus desgraciados y pidiendo cautelares para protegerlos en las cárceles hasta escogieron donde tenían que estar presos ¿qué les parece? o sea la va a venir a secuestrar a Chile si te protegen te protegen hasta te eligen la cárcel para que no te pueda pasar nada yo eso desgraciado lo habría tirado a los leones el primer día oye senador hay muchos auditores que dicen que fue bajo el gobierno de Piñera que se invitó mucho un migrante a Chile también pues también lo hizo como el porro si yo no estoy defendiendo a nadie y ojo nosotros tenemos un problema de refugiados gente que viene desesperada porque lo ha no es el que escogió venir a un país libremente y que quiere sacarse la mugre entonces cuando uno es refugiado viene en condiciones infrahumanas y al final no cumplís con ninguna ley con ninguna norma pero muchos de eso y por eso que reconozco que en eso el gobierno hay cosas que está haciendo bien está en un proceso de empadronamiento porque hay muchos migrantes que hay que regularizarlos que son gente buena que tiene que trabajar que tiene que tener papeles estamos llenos de niños estudiando en los colegios que son buenos chiquillos y que llegan a cuarto medio y no tienen nada que hacer porque no están regularizados eso hay que hacerlo pero con los delincuentes mano dura como dicen mis niños duro con duro compadre duro con duro senador yo quiero agradecerle a que Teresa recibe el llamado Vivo Vivo muchas gracias un abrazo y espero que el presidente y el canciller se pongan las pilas gracias el senador de renovación nacional Manuel José Osandón conversando acá él podría hacer otra cosa